Hola, soy Alex, presentador del Early Show con Alex. Soy un viajador intergaláctico del cuidado. Esta es mi nave. A través del tiempo y espacio, a través del espacio y del tiempo, vengo a su planeta para aprender todo sobre sus pequeños humanos y saber cómo cuidarlos. ¿Por qué están durmiendo? ¿Por qué están llorando? ¿Por qué están riendo? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué me miran de esa manera? En el centro científico y cultural más importante del universo, Nuevo México. Adelante, nave. No tan lejos. Regresa. Vuelve. Nave. Justo allí. O así. Perfecto. En el horario más temprano posible, que es este, porque es el Early Show. Con su servidor, Alex. Es muy temprano. Nave. Nave, es todo listo. Quest Club, es tu gran momento. ¡Eso fue increíble! ¡Buen trabajo! ¿Vas a lanzar a cinco pronto? ¡Bien! ¡Oh! Siempre están desapareciendo, Quest Club. ¡Hola! No los vi allí. Bienvenidos. Bienvenidos al Early Show con Alex. Ese soy yo, Alex. Estoy tan emocionado que están aquí. Tenemos un invitado tan especial, Lily. La visitante domiciliaria. Nave. Nave. Quiero que teletransportes a Lily. ¡Lily! ¡Bienvenida! ¡Miren todos! ¡Lily llegó! ¿Sobreviviste a la teletransportación? Sí. ¡Mi primera vez! Nunca olvidas su primera teleportación. Quiero que nos cuentes todo sobre ti. Ok. Bueno, mi nombre es Lily y soy una visitante domiciliaria en Nuevo México. ¡Wow! El programa de visitas domiciliarias está basado en las relaciones, lo cual significa que recibes a la misma persona que sabe sobre niños y bebés. ¡Wow! Mucho sobre bebés. Y la misma persona viene a tu casa si estás esperando un bebé o si eres cuidador o cuidadora de niños de menos de cinco años y simplemente te brinda apoyo. ¡Wow! Sí. Usualmente viene dos veces al mes. ¿Ah, sí? ¿Qué conoces? ¡Muchos bebés! ¡Bebés! ¡Claro que sí! Sí. Ese hace un ruido a la mente, ¿verdad? ¡Aaah! Sí, lo hacen. Lloran. Yo trabajo con los cuidadores y cuidadoras de bebés pequeños porque cuidarlos puede ser muy difícil a veces. ¡Son muy pequeños! ¡Son muy pequeños! Y no pueden decirnos qué quieren. No pueden hablar. ¿Ellos duermen como los otros humanos? Los bebés necesitan dormir. Necesitan dormir mucho. ¡Wow! ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque cuando los bebés duermen, ellos crecen y se desarrollan. A mí me gusta pensar en los ABC del sueño seguro. A es por solo. Solo. B es por de espaldas. De espaldas. Y C es por en una cuna. C es por una cuna. ABC. ¡Wow! No rimemos en mi planeta. ¡Wow! Hacemos esto. Y luego estamos bien. ¡Wow! Quisiera que fuera así de fácil. ¿Y todos los bebés humanos duermen la misma? Pues no, no todos los bebés duermen igual. Algunas culturas tienen diferentes maneras de hacer dormir a sus bebés. La nave está recibiendo una transmisión de mi amigo Zach. ¿Puedes compartirlo, Nave? Hola, Alex. Mi nombre es Zach Ben. Soy de la tribu Navajo. Y aquí hoy tengo una tabla de cuna Navajo. A White Saz es como la llamamos en Navajo. Tenemos el estribo, el arco iris para protegerlos. Aquí tenemos los paneles traseros, la madre tierra y el padre cielo. Tenemos los relámpagos macho y hembra que componen las correas de piel de ante. Y estos son los elementos de la tabla de cuna. Así que, ajeaja y gracias por recibirnos. ¡Wow! ¿Todos tienen que construir una cuna para su bebé? No. De hecho, nuestro programa regala cunas a las familias que servimos. ¡Oh, wow! Y sí, y pueden quedarse con ellas. ¿Pueden quedarse con ellas? Sí, y de hecho, cualquier persona que se apunta para visitas puede pedirle a su visitante que le traiga una cuna. Quisiera que tuviéramos una cuna para mostrar. Pues, yo tengo una en mi oficina. ¿Puedo pedirle a Nave que la teletransporte? ¡Claro! Vamos a intentarlo. Oye, Nave, por favor, ¿puedes teletransportar el kit de sueño seguro de mi oficina? Ah, ok. Aquí está. Perfecto. Gracias, Nave. ¿Cómo llegaste ahí, Alex? Teletransportación, por supuesto. Ah, sí. Genial. ¿Qué es esto? Bueno, esta es una cuna, parecida a la que llevo en mis visitas. Tiene una linda barandilla. ¿Una barandilla? Una barandilla, para que el bebé no pueda rodar y salir cuando duerme. Se queda ahí. ¿Los bebés ruedan? Sí, a veces. Llegan a la edad en la que pueden rodar. Empiezan a moverse, y esto les mantiene a salvo aquí adentro. Y luego puedes ver que el colchón es firme. ¿Colchón firme? ¿Dónde está el pelaje? Ahí no hay pelaje. No hay nada aquí adentro, excepto bebé. Sí, traemos la cuna, sí. También traemos los materiales de sueño seguro para repasarlos con los padres. Y traemos estos libritos tan lindos, tan lindos, para leer con las familias, de modo que las familias pueden empezar una pequeña biblioteca en casa para sus bebés. ¡Excelente! Sí, los tenemos en inglés y en español. Y también tenemos estos monos lindísimos que nos recuerdan de la posición en la que deben dormir los bebés. De espaldas. Este lado arriba. Y ojalá tuviéramos un bebé. Un bebé. Para poder enseñarte cómo estaría aquí adentro. ¡Nave! ¡Bebé! ¡Ah! ¡Perfecto! Ahí lo tienes. ¿Hay un bebé? Bien. Entonces, este bebé está cómodo y calientito porque no queremos tener cobijas ahí adentro, ¿verdad? No, no cobijas. Solo el bebé, con capas de ropa para mantenerlo calientito. Entonces, ahora el bebé está calientito, calientito y cómodo. Lo vamos a colocar de espaldas acurrucadito. ¡Wow! Y así descansa. Tú y yo hemos creado un entorno seguro para dormir. ¡Chócala, Alex! ¡Oh! Parece que no tenemos tiempo más para Dili. Bien. Gracias por estar con nosotros. Gracias por recibirme. Sí. Gracias, Alex. Gracias a todos por ver el show. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. ¿Cómo dicen adiós en tu planeta? Adiós. Es muy extraño. Es lo mismo sonido. Adiós. ¿Cuál es la probabilidad? Nuestro lenguaje es completamente diferente, pero... Ya seamos familiares. ¡Oh! ¡Qué loco sería eso! Sí. Así sería. ¿Verdad? ¿Cuál es la probabilidad? Puede ser. Es Denson. Y es Zazop Joms. Eso suena un poco... Sí. Puede ser, primos. Quizás seamos primos o algo por estilo.